se ha revelado nueva información acerca de windows 12 a partir de un rumor por parte de intel se destaca que windows 12 no va a requerir de una suscripción para poder utilizarse intro y comenzamos y ok como siempre bienvenidos nos vamos a ir directo ya el grano son las dos notas que les traigo directamente aquí el vertedero de la informática vamos a centrarnos en de primera instancia con que está intel alimentando los rumores de la salida de windows 12 en el 2024 están creciendo estos rumores sobre lanzamiento de este nuevo sistema y bueno hasta ahora todas las filtraciones o conceptos son publicados por sac bode pero a medida que se acerca la fecha del 2024 obviamente ya son más los rumores ha sido la conferencia analistas donde david sin ser el cefeo de intel ha hablado sobre una renovación de windows en 2024 las declaraciones de sincer dejan ver que windows 11 fue el primer paso para forzar la renovación de peces sin embargo el próximo año tendrán una motivación extra que se estaría hablando acerca de windows 12 intel se muestra optimista para la situación de mercado en cara al 2024 gracias a la renovación de windows y el equipo azul cree que la base de equipos que todavía se pueden actualizar es bastante amplio y el nuevo sistema operativo sería una gran oportunidad de renovación asimismo lo describiría david sin ser el pasado 6 de septiembre de hecho creemos que en 2024 va a ser un buen año para los clientes en particular debido a la renovación de windows seguimos pensando que la base instalada es bastante antigua y requiere una actualización creemos que el próximo año puede ser el comienzo de eso gracias al catalizador que es windows obviamente los comentarios de ciencia se publicaron hace un mes pero han cobrado una mayor importancia al haberse filtrado documentos intel donde se habla explícitamente de windows 12 además la empresa está preparando sus procesadores meitor ley pensados obviamente en la siguiente generación de windows y hasta ahora intel sólo ha presentado sus chips meitor ley para portátil con un coprocesador de inteligencia artificial en su interior además emplean un modelo de fabricación basado en chipset y utilizan los nodos intel 4 esto está dejando ver la importancia de la inteligencia artificial ahí en windows 12 no solamente eso también estas semanas estuvo hablando acerca de los rumores de una supuesta suscripción que se tendría que pagar para utilizar windows 12 no han sido pocos los medios de referencia que aprovecharon el momento para recoger un puñado de vistas obviamente para abordar esto de que se tenía que pagar para utilizar windows 12 y como lo ha confirmado ya sacbo de en las referencias encontradas en las últimas compilaciones windows 11 sobre una suscripción no llegarán a la versión del consumidor estas referencias se corresponden al windows y ot enterprise suscripción así se basa en un modelo de suscripción para empresas de los dispositivos en todo caso windows 12 contará con ciertas capacidades que si requerirán de una suscripción para ser utilizadas sin embargo no es algo novedoso en windows 10 y windows 11 ya contamos con capacidades de pago y hablamos por ejemplo de one day o la integración del explorador de archivos con microsoft 365 por otro lado windows 365 que nos permite disfrutar de un pc en la nube que si requiere de un modelo de suscripción y ya eso no nos sorprende tanto la diferencia radica en que windows 12 tendrá capacidades de hibridación con windows 365 y por lo tanto se diluirá la fina línea que diferencia entre el contenido local y el contenido en la nube por ejemplo podemos instalar aplicaciones pesadas en windows 365 y ejecutarlas como si fuesen locales en una pc con capacidades más limitadas de hecho este es el enfoque que microsoft estaría preparando para el competidor de chrome o es este sistema no ejecutará aplicaciones windows 32 y en caso de necesitarlas será windows 365 quien las lleve al dispositivo así es que es lo que se sabe hasta ahora sobre windows 12 las últimas filtraciones prácticamente recordarte que estamos en un pequeño descanso en el canal principal retomamos actividad en la próxima semana en torno del miércoles jueves así es que recuerda seguirte suscribiendo para mantenerte muy bien informado y obviamente cuando se lancen nuevas actualizaciones estar muy pero muy al pendiente de mis redes sociales nos veremos hasta la próxima bye bye